Buenas, buenas ¿Qué haremos hoy? Oye, hoy tenemos un plan muy padre Hoy vamos a jugar con el mojón A un juego que yo había querido jugar Desde hace mucho tiempo y se lo había dicho Pero entró en su etapa de rebelde, de odiarme Pero creo que ya recapacitó Ya pasó su etapa de teenager, de desmadre Y ahora me buscó en la mañana y me dijo Oye, hay que jugar ese juego El juego se llama A Way Out Es de policías y mientras uno hace una cosa El otro tiene que hacer otra cosa Ahora soy feliz porque lo vamos a jugar hoy El Mariana va a jugar o no Le voy a marcar al mojón Que ya es tarde y me voy en dos horas Hola, Ribis Ya es tarde, güey Es que yo te dije a las 7 No, es tú Dijiste 6.30 Ay, ¿se podrá a las 6.30? Yo te dije, sí Por eso, pero yo en un principio te dije a las 7 ¿Por qué? Porque me conozco ¿Me puedes no decir Ribis? No me encanta Ok, gracias Ribis No, síguele, puerca, síguele Te voy a decir putito Dime Roger, ¿no? Va Tu mejor dúo Tu best friend forever Ahora sí me dices cosas, ¿verdad? Por ahí andas tú Ay, ¿con quién te juntas? Con todas, pero ¿Con quién te habías juntado ahorita? Ay, Yuki Ahorita traigo a estar Yuki en el Pokédex Ajá Y luego, ay, la Millie Y luego, ay, Crystal Molly Traes una nueva cada semana, güey Dale, dale Gente, yo anteriormente había jugado El A Way Out Que básicamente es un juego de pantalla dividida De los creadores de It Takes Two Así es Nunca lo acabamos, güey Pero otra serie más inconclusa Diría Ledo Diría Dani, el editor de Rivers También Que Dani ahorita podría estar editando Acá con nosotros No Pero yo le dije a Rivers Rivers, sé que estás batallando Con los editores Acabamos de encontrar a este muchacho Me dijo, Daniel no vale madre Yo no lo quiero Ten, para ti Eso me dijo Daniel, ahorita estarías aquí A toda madre en la gloria Eso me... No, güey Loco Confío en ti No, güey ¿Es en serio? Pero tú tienes que hacer tus diálogos y yo los míos No, no, tú Ay, puta madre ¿Quién eres tú? Yo soy el más chingón ¿Cuál está más guapo? Ojo porque Spoiler Tú eres ese por la nariz No mames No, no sé, no sé Fraude Sentencia Desfalco Asesinato Le han caído 14 años Se masturbó en el metro Ese se ve más chingón, güey Yo tengo 36 años Soy joven Atraco a mano armada Asalto Hurto mayor Ha cumplido 6 Leo Es un signo fuego A ver Leo se creó Te daré a ti la prioridad De que agarres el que tú quieras Me gusta Vincent Me gusta Vincent Me gusta el nombre también ¡Por la madre! Me tocó ser el nariz Ahí voy yo Mira qué guapo me veo Mira Yo quisiera un bigote como el señor Pelón este Que está aquí enfrente Se está acomodando el culo la River, men Por eso el mono se mueve así Hacia los lados Porque se está separando las nalgas Se me metió el perro, güey Se me metió el perro Qué padre, ¿no? Sí Es que chingón estar en una cárcel Ok, la Ribis va llegando, ¿eh? Sí, yo voy llegando apenas Ay, camino, camino Mira, nos van a dar comida A ver, güey, que tienes que avanzar Para que mi historia avance Ay, puta madre, güey ¿Desvestirse? La escena culera, men La escena donde se te ve el pen Ok No, no, no tienes que quitar la cámara, ¿eh? No, 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 no Ah, pues también sale en tu pantalla, ¿no? Siento que sí me van a encuerar bien duro, güey Siento que sí me van a encuerar, ¿eh? ¡Y se lo ven las nalgas! ¡No! ¡No! ¡Mi pelino! ¡Hace frío! ¡Hace frío! Oye, ¿sí estás viendo? Yo quito la pantalla, ¿eh? ¿Por qué, hija de puta? Me dio miedo Si nos vamos a morir, nos ponemos los dos, güey Ya la puse, ya la puse, ya la puse ¡No mames! Ya la puse, ya la puse Estamos todos encuerados aquí ¡Ay, noche de chicas! ¿Es que le pregunté algo? Te estoy viendo, ¿eh? Sí, ya vi Se enojó, creo ¡Uy! No va a haber visitas para él, ¿eh? No va a haber Lo que no sabes es que me metí droga por el culo Estoy bien desnalgado, güey O sea, te hace mejor a la pinche vida real, güey Sí, güey Dame tres meses, voy a estar viendo el gong Ah, tú ya tienes amigos, ¿eh? Obvio, pues si yo ya tengo seis meses aquí, güey Ah, claro ¿Quién es el que quiera hablar conmigo, tú? Creo que sí, ¿eh? No, güey, yo no quiero hablar contigo Habla, estupe Hace ejercicio, hace ejercicio A ver, a ver, a ver Uno Dos Tres Estoy mamadísimo Cuatro Cinco Seis ¡No! ¡No! ¡Chíngaselo, chíngaselo! ¡Chí! ¡Le quiebete a todos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No es lo que yo quiero, es lo que Harvey wants! ¡Hee! ¡Harvey! ¡No es lo que Harvey wants! ¡He puede estar en el exterior, pero aún no puede ser bueno! ¡Me van a meter en el exterior! ¡No mames! ¡Chíngatelo, pelón! ¡Dale duro, dale duro! ¡No, ey, no, ey, 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 ey! ¡No se me muere, güey! ¡Te acabo de llegar, culeros! ¡No mames, el pelón! ¡Me va a coger a mí también! ¡Uy! ¡Esquivo! ¡Dale, Rivers! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí voy! ¡Estoy! ¡Es que tengo control! ¡Tengo control otro! ¡Ahí está! ¡Eh, para que veas! ¡Toma! ¡Duérmase! ¡Toma, culero! ¡Toma, culero! ¡Toma! ¡Oye, nos estamos chingados y somos dos, eh! ¡Toma, cachetadón de perra! ¡Cachetadón de perra! ¡Y nos vieron los pinches! ¡No, ya te cargó la riata, güey! ¡Voy a decir que fuiste tú, eh! ¡No, eh, llevamos a la muerte! ¡No me puedo tirarse la morita! ¡No, te van a llevar al hoyo, güey! ¡No me vayas para ganar! ¡No mames! ¡Hay que matar a ese culero, güey! ¡Sí! ¡Perro malagradecido! ¡Aléjate de mí, pinche huerca! ¡Perro malagradecido! ¿Qué? ¡Mira lo que te vas a comer, güey! ¡Panecito tostado! Y mierda, mi favorito. ¡Ay, no vas a saber con quién sentarte, güey! ¿Por qué no tienes amigos? ¡Pues es que soy nueva, güey! ¡Pero ahorita me hago amigos, tú tranquilo! ¿Qué hago, güey? ¡Es que no me quieren dejar comer a los hijos de puta! ¡Ay, yo voy a escuchar! ¡Ay, yo voy a escuchar! ¿Cómo, cómo? ¡Ay, me fui! ¡Eh! ¡Mariana, es que por esto! ¡Dios mío! ¡Otra vez! ¡No mames! ¡Qué te cojo! ¡No mames! ¡Trae un filero, güey! ¡No! ¡Trae un filero, River! ¡Ya me morí, me! ¡No! ¡Pícale, pícale! ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? ¡Oh! ¡Ya me cargó la chingada, güey! ¡Ya me cargó la chingada por andar ayudándote! ¡A la próxima dijo que te mueras! ¡No mames! ¡Inga tu madre! ¡Inga tu madre! ¡No, no, 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 no! ¿Voy a agarrar esa chingada? ¡Órale, pendejame! ¡Harina! ¡Órale, pinche pelón! ¡Ey, mamá, mundo! ¡Uy, cabrón! ¡Te van a perforar los... ¡No! ¡Me estás madreando, güey! ¡Ayúdame, culero! ¡Ay, cabrón! ¡Hola, per... ¡Ese pinche pelón, güey! ¡Ay, culero! ¡La madre, güey! ¡Mato a un policía! ¡Oye! ¡Que maten al pinche pelón! ¡Mira, güey! ¡Es que esa pinche gente, güey! ¡De veras! ¡Le valió madre! ¡No mames! ¡Esos son los de segundo B, güey! ¡Nosotros los de primero A éramos a toda madre! ¡Sí! ¡Eira! ¡No, mames! ¡La enfermera! ¡Estoy enamoradísimo yo de ella! ¿Qué pasó? ¡Soy hombre! ¡Ahí estoy yo! ¡Mírame! ¡Estoy a punto de la muerte! ¡Al borde de la muerte! ¡El pedo va a ser salida! ¡Y! ¡Y! ¡Me voy a besar con tu novia, güey! ¡Me voy a besar con lo que te gusta! ¡Llámame a la enfermera! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Ayúdeme, por favor! ¡No, Mariana! ¡Es que estás bien! ¡Mira! ¡Ahí puede salir, güey! ¡Ahí sal, sal, sal! ¡Sal! ¡Sal, pende... Tengo que ir por el picayelo, güey, pero no sé cómo hablarle al policía! Osvaldo, hoy, ¿eh? Voy a tomar agua, voy a tomar agua, voy a tomar agua. ¡Ah! ¡Ahí se me cayó el agua! ¡Perdón! ¡Corre, Osvaldo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Se dio cuenta! ¡Ándale, ándale! ¡Eres un pende... ¡Pinche enfermera mensa, pinche enfermera mensa! ¡Mira, mira! ¡Por no agacharte! ¡Ya, ya pasé, ya pasé! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ahora, cómo distraigo al pinche... ¡Tienes que hacer algo con ese guardia, güey! ¿Yo? ¿Cómo chingado, güey? ¡Ok, ok, ahí te va, eh! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Correle, güey! ¡Correle, güey! ¡Correle! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Parde, perde, eh! ¡No! Tengo dolor, tengo mucha hambre Eh... ¿Tengo dolor? ¡Rápido, güey, que el policía te va a salir, güey! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Dale la cabeza! ¡La cabeza, la cabeza! ¿Puedo avanzar aquí? ¡Híjole, no sé, güey! Sí, ven Ok, va por pastilla No sé dónde esté la pastilla, eh ¡Métete ya! ¿Avanzo? Sí, 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 sí ¡Acuéstate, acuéstate! ¡Ay, buena! Nunca se dio cuenta la pinche Tengo un filero, güey Vamos a matar al pinche mierda ese ¡Ah, huevo! ¡No! Este pedo Para conseguir un dí... ¿Para qué queremos un dí... ¿Lo traducimos a mexicano? No sé ¿Cómo? A ver... Mira, dale tú, dale tú ¡Perdé, perdé, perdé! ¡Perdé, perdé! ¡Perdé, perdé! ¡Perdé, perdé! Sé que te quieres ir de aquí, carnal Yo también tengo que salir de aquí, loco Con la familia Estoy... Es que ya me di cuenta que te vas a escapar, güey Y tú, a huevo, te quieres meter, güey Ese es el problema Pues obvio, güey, obvio Pero yo me quiero ir de aquí Yo quiero escapar Sigue la noche triste, güey Todo el mundo se empieza Es que te puedo matar, ¿no? Mira, si estás bien chichón Que te valga madre, güey ¿Ribis? Bueno Siempre viene egoísta Un poco así, pinche parrote, ¿cuánto más? Y me voy a tener que poner a trabajar Hombre, la pinche ribis me ando, güey Y yo aquí trabajando, loco La río se está cagando Sí, es que así dicen, güey Las muchachas, men, así dicen De que, ay, déjame, voy a hacer pipí Y puro pedo, están cagando Están aventando un pinche trozote de caca, güey Bien fuerte, hubo un troncón Así, un tamarindo, un tamarindo Así, de que las notas Así, uuuh Ya no quiero jalar, güey Órale, ponte a trabajar Va a cotarreal Es que es el problema contigo, güey ¡Ribis! 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 ¿Por qué? No, tú estás bien ¡Ocupa a alguien que se suma! A ver, ahí voy, 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 voy ¡Ándeme, puy! ¡Ah, como eres pendejo, men! ¿Qué? Pues te tardas, güey ¡Oh, mames! ¿Nos vio el guardia? No, no, no ¡Ay, ay! Descansando No seas mamón ¡Ribis, ve por el filero! Loco, el filero está hasta arriba, no mames ¡Ah, ok, ok! ¡Chinga su madre, chinga su madre, chinga su madre! Pues si yo te veo él también Agárralo, agárralo el cincel ¿Lo tengo? El pedo es cómo te vas a bajar de ahí, güey Ni perra idea Tengo que regresar a trabajar No, no, no seas mamón, güey No seas mamón Distráilo Tenemos que trabajar Tengo un guardia ahí abajo, mamón Ven con el guardia Dile algo, güey Báilale ¿Crees que funcione? Dale, dale, que se están cabronando No, no, no No puedo bajar por ahí, güey No sé si puedas bajar por ahí, güey Por el puente, vete Mira, distráilo, distráilo, distráilo Debería traernos una cerveza Rápido, Rivers, rápido Oye, tú, hombre Tú eres puh, güey ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¿Cómo me bajo? Pásale, 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 pásale ¡Tengo mucho miedo! Ok, ahí voy, eh Ahí voy Lo estoy logrando No, ya me metí en otro lado, güey Ale, güey Te abrí la puerta, güey Oye, yo ya me salí, eh Yo ya me voy Yo ya salí de la cárcel No sé dónde estoy No sea, meco Si te acabo de abrir esa puerta yo Ah, ok, ok, ok Buena, buena, buena A trabajar, a trabajar, güey ¿Y te lo doy? ¿Te lo tengo que dar? Dámelo, dámelo, dámelo Yo soy Fred No, ese es Fred Ah, no, no Fred es ese Ten, Fred Ten Ojalá mientras duermas, güey Alguien te ahogue con la pinche almohada ¿A mí? O sea, ¿y es relevo? No, no, no Ah, ojalá se me caiga el jabón No empieces de pinche puerca Por el amor de Dios Edúcate, tonta, te digo No, güey Porque aquí está el filerito, men Obvio, obvio, obvio Yo sé, yo sé ¿Y ahora? Vamos a empezar a trabajar, men Necesito que me tires paro Ah, ok, ok Yo tengo que ver Watcha, güey Watcha, watcha, watcha Dale, 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 dale Dale, 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 dale Yo te aviso, yo te aviso Estás bien, estás bien, estás bien Clic, 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 clic Viene, 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 viene Viene, 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 viene ¿Quién viene? ¿Este, güey? ¿Quién? Pues lo voy a tener que distraer Tú, tú, sí, ya No, hazlo, 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 hazlo Tú hazlo, yo lo distraigo ¿Cómo eres sujeto? Yo lo distraigo, güey Mira, mira, mira No, 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 no Que se vaya, güey Ah, hijo de su puta madre Me trata bien mal Puta pinche distracción bien chingona, güey Mira, se me queda viendo el güey Acuéstate, acuéstate No, revisa bien, revisa bien, ojete Revisa bien Me está diciendo que me vaya a dormir ¡Oh, la verga, la verga! ¡Dime, dime! ¡Eh, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Distraigo, hijo de tu puta madre! Pues no, me dijiste que no A ver, a ver, a ver, a ver que venga lo distraigo Viene de lejos, viene de lejos ¡Dale, dale, dale, dale! Pícale, pícale, pícale No, ya me cansé Ya va a ir, ¿eh? Ahí va ¡Osvaldo, Osvaldo! Hijo de tu pinche madre, güey El más rápido del viejo este ¡Pícale, rápido! Pues ahí voy, culero No, pues si es mi mano ¡Oh, oh, oh! Todo volvía picándote la cola No lo puedes picar rápido ahí ¡Dime, ya, ya! ¡No, espérate! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No, te mamaste, güey! ¡Te la turbo mamaste, cabrón! ¡No mames! ¡Ay! No mames que tengo que empezar yo ¿Ya se fue, verdad? ¿Puedo? ¡Ay, mojón! ¡Es que no hablas! ¿Pero por qué te... ¿Por qué le das, güey? ¿Por qué estaba lejos ya? ¿Por qué le das, güey? Comunícame todo ¡Hola, señor! No estoy intentando escapar No seas peñ***o, güey ¿Ya puedo, ya puedo? ¡Que le valga madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mariana! ¡Ay, pendejo! Me emee ¿Seguro? ¿Enverguez, enverguez, enverguez, enverguez? ¿Dale, dale el picando? ¿Picando, filereando? Sí, 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 sí No, va a valer madre, ¿eh? No mames, River. A ver si cabe tu nariz por ahí. ¿A poco sí, culero? ¿Eh? Hueleme el culo, hueleme el culo. ¡No, no, no! Como los perros, como los perros, men. ¡Pásale, pásale! No cabe tu pinche nariz. Deja estar de objeto con los chistes de la nariz. Apenas estamos planeando cómo salir, ¿eh? Bueno, vamos a ir ahorita. ¿Qué tenemos que hacer, Ribis? Ok, tenemos que... Acceder al cuarto trasero. Ajá. ¿Me puede dar un carro? Ay, te pidió tu teléfono. Le gustaste. ¿Qué le digo, güey? ¿Lo convenzo a vergasos? No, no, no. A lo mejor alguien más puede pedir uno por ti. ¿O conseguimos un número de alguien? Mira, sí, el número de alguien. Voy a convencer al señor, ¿ok? Voy a convencer al chiste. Convénselo, convencelo. A ver, yo te veo. Tranquilo, mira. ¿Ah? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Por qué tú sí tenías? Endulzado está todo. Ajá, ajá, ajá. Te ves guapo. A ver, con cigarros, compré a la gente. Los cigarros son poderosos. Los cigarros son poderosos. A ver, ¿qué le hubiera comprado yo? Ok, necesitamos sábana para llevarte aquí, ¿no? ¿Qué sí? Yo veo... ¿Pero qué hago, güey? ¿Estás aquí adentro? Ve por sábanas. Ve por sábanas, güey. ¿Seguro que te pongo ahí? Sí, ponme aquí, échame aquí. Pero échame un chingo, mamá. No mames. O sea, lleva el carro... No, 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 Mariana. Lleva el carro ya. Dale, dale, dale. ¿Puedes ver por el agujerito, verdad? Sí, sí, estoy viendo por el agujerito. Te tapas cuando sea necesario. ¿Todavía no te tapes? ¿Por qué? Para que puedas ver lo que hay enfrente. Mira, ahí hay dos señores. ¡Ve a tu pantalla, güey! Ya, tápate. ¡Ay, ay, ay! No mames, Ribis. Mátalo, mátalo. Oye, ¿y si me sacan las avanas, las avanas? ¡Todos te recordaremos bien! Oye, ¿y si me sacan las sábanas, güey? Ribis, te van a abrir. Estoy tapado, estoy tapado. ¿Por qué, verdad, te sales así, güey? Agáchate, hijo de puta. Agáchate. ¿Cómo me agacho? ¿Con qué botón? Roba las sábanas, ahí dice. Necesitamos las sábanas para poder escapar, para poder hacer una escalera. Perdón, ahí está. ¿Y luego? ¿Y dónde chingados la dejo, güey? No sé. Ribis, Ribis, va, va. ¿A dónde? ¿Cómo me agacho? Mira, provocar. Sí, sí, sí. ¡Tremendo esa persona! Fue el pelón, fue el pelón. Se están peleando, Ribis, se están peleando. Ok, ok, ahora te traen los guardias. Déjame, le digo a los guardias. Rápido, que está el guardia. Viendo los... ¿Cómo te abro, p...? La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. ¿Cuál? Ah, ¿esa? ¿Esa? ¡Curre, curre, curre! Ahí está el guardia, eh. Sí, ven, ven. Sube, sube, sube. Estás bien pesado. Ok, te las paso, te las paso, eh. ¡Dámelas, dámelas! ¡Ten! ¡Dámelas! ¡Te la di, te la di! ¡Pícala la puta! ¡R! ¡Dámela! ¡Te la estoy dando, mira! ¡Pícala la RT, mierda! Ah, ¿yo? Ahí está. Aparte. ¡Ay, pendejo! ¡Vámonos de aquí, chicas! ¡Ay, pendejo se habían pillado! Desde aquí puedo ver los guardias, Ribis. ¿Aquí hay una X? ¡Ah, no, no, no! ¿Qué haces, qué haces? ¿Por qué te pones en el tubo, güey? Quiero una propina. Quiero una propina. ¿Ayuda? Es la coladera, ¿no? No mames, ¿tú vives aquí? Aquí descanso yo los domingos. Ah, ¿qué te come el cocodrilo? Son popodrilos, güey, porque esta es pura mierda. Es que son popodrilos, güey. Ok, ¿cómo me voy para allá? Por el que Dios te bendiga, ya me voy. ¡Adiós, prisión! No, 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 no. ¡Adiós, papá! Pues sube, por algún lado, no sé. A ver, te alumbro. Me agancho aquí al agua. Te alumbro, te alumbro, te alumbro. ¡No mames, man! Estoy lleno de mierda. Oye, no te puedo ayudar, lo siento. Yo creo que aquí estás a sacar tus 15 años. No, no, pero dime qué hacer, güey. ¿Ahí? Ahí está. Ya cuando me lo dices, cabrón. Cuando me me lancean el pinche, güey. Mierda, güey. Es el problema con tu pinche incongruencia. Siempre hace la misma. Te ves todo tronco. Es que tu único jale es echar luz, güey. Y no echas de madre. Es que no sé dónde estás. Me toco un caldo de pollo. Necesidad. Vamos a tener que usar las fuerzas de nuestras colas, ¿eh? Sí, güey, lo vamos a hacer así. Para poder subir. Como en Tierra de Osos, ¿no? No, no, en... No, en Cusco, en Cusco. Güey, acabas de mencionar cinco películas, güey. Y ninguna es... ¡Má! 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 ¡La verga, la verga, Revis! ¡No, pendejo! ¡Wey! ¡No le pique, no le pique, verga! Dale, dale, dale. ¡Verguesa, enverguesa! ¡Sin fallar, güey! ¡No estoy fallando, estúpida, bitch! Vamos a conseguir la llave inglesa. ¿Cuál es la llave inglesa en la celda? Voy a distraer a este señor y tú agarra la llave inglesa, ¿va? ¡Va, va, 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 va! ¡Motanga dijo la changa! ¡Lo que es tuyo! Ahí está. Me la meto por el culo. Y me voy a martillar. ¡Ribis, ya valió, ve... ¡Aquí andamos! ¡Ribis, puedes pasar, eh! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡No sé por qué! Hola, señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¡No traigo un martillo en mi culo! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Ah, la verga, le están haciendo chequeo, güey! ¡Ana! ¡Ay, no mames! ¡A ver, 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 ver! ¡Rápido! ¿Qué te parece? ¡No, ya! ¡Ten, ten! ¡Pásamelo! ¡Pues ven! ¡Ten! ¡Dávenlo, gordo! ¡Távenlo, gordo! ¡Távenlo, oficial! ¡Ey, no, no seas puerco, güey! ¡Vámonos a nuestra celda, que ya tenemos como irnos de aquí a la chingada, eh! ¡Hija de su puta madre! ¡No sé qué hacer, Ribis! ¡No te puedo ayudar, eh! ¡No te puedo ayudar! ¡Que Dios te bendiga, ni modo! ¡Van a mover el baño y van a ver que ya valemos! ¡No, hombre! ¡Aquí ando bien, güey! ¡Aquí me... ¡A ver, ayudad a Leo! ¡No, pura ver... ¡No, no, sí, cabrón! ¿Dónde las escondo, güey? ¡Los escondo, los escondo, los escondo! ¡En el baño! ¡En el baño, que también está agujerado! ¡No, mames! ¡Es que donde mueven es de puta baño, güey! ¡Y si cago, güey! ¡Y si cago para que no quieran tocar el baño! ¡No, mames! ¡Mamá, te palo, güey! ¡No, mames! ¡Ya con esto no vamos, eh! ¡Hey, baby! ¿Estás bien? ¡No, mi esposa, güey! ¡Y tú con la enfermera! ¡Para qué veas cómo está el pedo, güey! ¿Quién le dice? ¡Yo soy guapo, güey! ¡Porque te ríes, ver... ¡Horrible! ¡Eh! ¡Nosguien viene por ti! ¡Ay! ¡Ay, me vino a visitar! ¡No, mames! ¡Está embarazada! ¡Ven, embarazaste a alguien, ribis! Carol, ¿por qué no estás aquí? Porque estoy en casa, esperando a nuestro bebé. ¡No, mames! ¡Estás en la prisión! ¡Voy a estar pronto! Escucha a ti, Vincent. Esto no es lo que eres. ¿Es así que quieres que te recuerdes a tu hijo futura? ¿Te recuerdes? No, pero necesito cuidar de la situación de Harvey. ¡Ah, lo de Harvey es en serio, eh! Oye. ¿Tienes a una señora de ojo de color esperándote, güey? Y se me vuelve a la casa, eh. Creo que tiene dinero. Ahora tú huéleme el culo. Pensándolo bien. ¿Cuántos años nos quedaban de condena, güey? Esto es mucho pedo. No, mames, lo van a cachar, eh. Tres, dos, uno. Ah, cuando se un tónder. Sí, ¿ves? ¿Ves? Cuando veas la luz. ¡Mariana! Buena, buena, buena. Estamos afuera, men. Ven, ribis. Tenemos que inconscientizar a los dos. ¿Sí, seguro? No creo que sea esto, eh. ¿Qué pasa? ¡Tres, dos, uno! ¿O sí? ¡Mira la ventana! Entra por ahí, entra por ahí. Aperte, aperte, a ver, a luz. Viene, a luz, viene, a luz, viene. Deja que pase. Dale, 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 dale. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Escóndete! No mames Levante la mano, mujeres solteras No sé qué le piqué Oh, eso Eh, mira, apárate Ay, apaga la luz No sé qué, no sé por qué hice eso Métate ahí, métate ahí y agarra un gancho, por favor Ok, gancho Deslízate rápido ¿A dónde? Ah, ya vi, ya vi, ya vi Vámonos Chin, qué su madre Güey, estamos escapando Buena, 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 buena No mames No, que te ayude Dios Que te ayude Dios Uy, cabrón No mames Ya nos descubrieron, güey Pícale, 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 pícale Está disparando, me está disparando Aguanta No mames, mojón Córrele, córrele, córrele No ¿A dónde te vas? Izquierda a la derecha No, me dieron, me dieron No, dile a mi esposa, dile a mi esposa Dale su dinero Bien Y te diste en tu madre Por tu más feo Cállate tu nariz primero Y ya, a partir de ahora nos llamamos Pablo y Yuniqua Sí ¿Qué hacemos, Rivers? Por ahí, por ahí Tú vete a todos los arbustos, güey ¿Avanzamos a estos otros? Sí, 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 sí Ay, ay, ay Pero rápido, pícale ¿Dónde estás, güey? Aquí atrás de ti ¿Rivers? Ya vi, ya vi, pícale, ya vi Es que la nariz le vas a dar un paso adelante Dice la pinza Acá hay otros dos Esto sí hay que noquearlos sí o sí, ¿eh? Ok, ok, ok Chécate atrás que no haya nadie Y si no hay nadie No, sí, 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 sí Cuando no haya nadie, vienes Y matamos a los dos señores ahorita en Berguiza Andamos ruleta en una camioneta Dale, Ribis Es que viene Ay, ya se fue, ya se fue, ya se fue Dale Yo derecha, yo derecha Dale No, no, es que te... Güey, estabas... Estabas mucho más adelante Yo derecha, tu izquierda Tres, dos Ah, qué güey No sabes cuál... Es que no sabes cuál es tu derecha Uy, hay un reten, ¿eh? Ya, Ribis No mames, el límite es 35 Sí, por abajo, ¿no? Ay, güey, no sé, güey Uy, güey ¿Encima o abajo? Yo iría por abajo del puente, güey Pero si quieres entrar una vez por arriba Podemos hacerlo Por debajo, ¿no? Por debajo Sí Te chingaste con tu miedo a las alturas Se me petateó el juego, Rivers No mames, ¿en serio? Oye, sí El otro jugador no responde No, pues ahí te dejo Yo me tengo que retirar en aproximadamente 15 minutos ¿Por qué? Porque tengo un compromiso ¿Con quién tienes un compromiso? ¿Qué te importa? Ah, o sea, fuera de directo Sí, 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 sí Voy a pagar, güey Esos compromisos en donde a mí ya no me invitan Donde no soy requerido, güey Vamos a hacer noche de chicas Con Ari y ama Guáchatelo, guáchatelo No mames, te vas a morir, güey Cuidado con la nariz Como quisiera pisarte los dedos Tampoco soy pinche perro Yo también lo mía Eh, te cacho Ay, no seas mamón Güey, cáchame, güey ¿Me vas a cachar o no? Te cacho ¡Vamos! Buena Buena Solté el gatillo en el último segundo Pero se volvió Vamos Siento que se va a caer este pinche tubo Por andarle jugando a chingón, güey Uy, tabro Ay, no mames Uy, la barra No Quiero sentirte el cuerpo con chito de mí Porque es lo malo No mames Sube, güey No Y ya dijo ¿Dónde, güey? Sube, estúpido No mames Estoy lento, güey ¿Qué pasó, hijo de tu puta madre? Pero el problema es que ya dijo nuestra ubicación, güey No mames Oh, michi, 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 michi Güey, estamos separados, güey No funciona nada No funciona en ninguna aguja ¡No! ¡Me volvieron la mano! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Sale del pito! ¡Déjame paz, perro! ¡No mames, me mató, güey! ¡Más bien, pendejo, güey! Güey, pero le piqué un chingo, te lo juro Güey, ¿lo puede ser? ¡Te lo juro que le estoy picando un chingo, cabrón! ¡Le estoy picando un chingo! ¡Güey! Tienes que ser más rápido A ver ¡Vamos! ¡No, pinche perro, súltame, ya! ¡No, yo tengo que bajar rápido, güey! ¡No puedo hacer nada, güey! ¡Dale, dale, 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 River! ¡Dale, dale! ¡No puedo, güey! ¡No mames! ¡No, güey, es que hay la floja, es pendejo! ¡Güey! ¿Con la E? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso, eso! ¡Ok, ok, ok! Le di con la izquierda, le voy con la derecha a la E ¡Ahí va! ¡Vaja rápido, mierda! ¡Güey, no puedo! ¡No, güey! ¡Te lo juro que esto va a ver súper rápido! ¡Güey, decimos un capítulo antes, güey! ¡Oh, mames, River, de veras, cómo la tienes que cagar tanto, güey! ¡Ey, te voy a enseñar, te voy a enseñar! ¡Si la puedo hacer la primera es porque soy mejor que tú! ¡Ah! A ver ¡Ay, güey! ¡Te lo juro que era bug! O sea, es bug Yo estaba bullada, güey ¡No es broma! ¡No es broma! ¡Y me caí! ¡Ay, ahora está pendejo el otro, güey! ¡Ahí está! ¡Brinqué, brinqué, brinqué! ¡Yo no quiero hacer el narizón! ¡Ay! ¡Espérame! ¡Agárrame con la nariz, güey! ¡Aunque sea con la nariz! ¡Sop! ¡Al crack! ¡Va demasiado lento tu mamá! ¡Ah, cabrón! ¡A la verga! ¡No! ¡Lo suelo! ¡Eh! ¡Suéltame, culero! Pues hasta aquí el capítulo, güey Yo creo que hasta aquí Oye, pero está chido, ¿no? Pero guárdalo, ¿no? Ya está guardado Pues espero, pendejo, si no Pues sí, porque estuvimos ahí como media hora intentando ¿Cómo se llama? Intentando pasar una pinche misión donde te mataba el perro, güey Buenas tardes Pues, güey, estaba bugueado, te lo juro Le estaba picando bien duro ¿Y por qué ahorita vas a ir a hacer pijamada, men? A mí nunca me invitan a las pijamadas Porque tú tienes pen... ¿Y qué tienes pen... ¡Es de niñas! ¡Es de niñas! ¡No, no, no, I mias! ¡No, no, no!